¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! Bueno, pues muchísimas gracias. Nos queda la mayoría todavía unas... un montón de vueltas en el camino para volver a Poncerrada, la mayor parte de nosotros, supongo. Muchas gracias a los que habéis venido hasta aquí desde allí o desde más lejos. Creo que han venido de Cincinnati y de Oklahoma. O sea que muchas gracias. ¡Galicia! ¡Galicia! O sea que de verdad muchas gracias. ¿No sabéis lo que te va a deparar la vida? Lo hablábamos antes en Cineyork. Hay tardes que pueden ser maravillosas, como decía el calvo este que retransmitía a los partidos. Porque la vida puede ser maravillosa. Las vueltas del camino. No dejéis de disfrutar esas vueltas. Traigan lo que traigan. Que el camino va hacia algún lado. Dejaros ir. ¡Celebros! Bueno, no me acuerdo lo que celebro. ¡Celebro! ¡Celebros! 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 Todos los pares que soqué, todas las migraciones, todas las vidas que viví, todas mis mutaciones Había una razón, todo tenía sentido, tiene su explicación Las vueltas del camino Dale, dale, dale Si un día tuve que improvisar, si un día perdí la cuenta Si no entendí, si tropecé, si se rompió la cuerda Había una razón, todo tenía sentido, tiene su explicación Las vueltas del camino Y en cada paso Se descubre una sorpresa Todos los cromos que cambié, todas las ilusiones Todos los charcos que venían, todas mis ecuaciones Había una razón, todo tenía sentido, tiene su explicación Las vueltas del camino ¡Oh, oh, 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 oh! Dale, 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 dale Había una razón, todo tenía sentido, tiene su explicación, las vueltas del camino. Y en cada paso, y en cada paso, la luz cambia de color, algo me arrastró hasta este barco, hasta este instante de mar y de sol. Algo me atrajo hasta este barco, donde aguardó una fracar en voz, llenarme de voz, a picar en voz. No me dejes sin tu abrazo, es mi escondite favorito. No me alejes de tu mirada, que es mi caidoscopio, aliméntame. No me alejes de tu mirada, toda la fruta que se desarme sobre tu vientre. A veces, a veces me da miedo la poesía. Te pienso, te pienso, no existes. Te pienso, no existes. Te paro aquí, lo que pasa es que durante 20 minutos cambia de... Te pienso, no existes. Te pienso, no existes. Te hago, no existes. Te pienso, no existes. Te pienso, no existes. Te estoy, no existes. Te pienso, no existes. de vuestras estrellas. ¡Gracias!